No te compares homie, hay niveles, puro hueso, a la clica somos fieles ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, seguimos en este jueves de estreno Si toca el turno de esto que es de Anita con Justin Quiles, remix de Envolver Vamos a ver qué tal Bien, dirándolos desde el principio Los colores están mejor los mismos Que en lo original Ok, ok, como que va ahí tranqui pero... Empezó de una Justin Pero, sí Como que poquito, poquito va subiendo, va subiendo y viene Y mi duda es, va a haber mucho baile, como el original Eh, ahora están como con esas telas que parecen como una especie de sanas, como de cama y así pues Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bella, que es pegadito a la pared Nada, 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 que pongan a volar a Justin Quiles también Eh, ¿te imaginas a Justin Quiles ahí? Por favor, sí Terqueándolo un poquito, hasta abajo el perreo ¿Por qué no me la facilita? Mami, yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Yo soy un bellaco Eso estuvo muy buena Referencias ahí, bellaquita Hey, la sabanita está roja, o sea... Eso ahí, ojo Ojo ahí Me encanta el protagonismo de Justin Quiles Sí, 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 es que se está robando O sea, Anita fue el coro Y hasta ahorita y ya Es lo único Justin Pero es que Anita se está robando el video O sea, es que el video es... Sí, sí, sí El video es Anita Uno el video y el otro el video Sí, pero vamos a ver si en la segunda parte Viene el coro con Justin Ok, ahí le cambió, digamos Eso es bueno, sí Hizo suyo el corito Distinto ¿Qué viene? ¿Viene Anita? Ahí está, la escena que habíamos visto antes Aquí ya Sí, no, no Falta que de repente se hubiera quitado ahí Anita y Justin Quiles Uy, hubiera estado bien Sí, justo cuando O sea Que es el cambio Siento que se nota Que sus voces quedan muy bien Y ahí van ¿No van a tirarse una y una? Sí, no te voy a volver Sí, es que ves Suenan muy bien Y todavía me faltaría que cantaran juntos Juntos, juntos Uno abajo del otro Anita en primera Justin en segunda Ahí Quieres volver Pero no te vayas a envolver Dice que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Y aquí al pegadito a la pared Sí, es que es que sus voces contrastan súper bien Me gusta Me encanta Me encanta la voz de Anita En esta canción específica Sí, se alució un montón La verdad, sí Ojo Me van a cerrar con I just think you're a mommy O sea, ya lo dijo por ahí Pero Otra vez, otra vez Anita Hey, a ver Del todo es una misión bailar A yo sin Ferahita Pero ahí está Antito Está interactuando con Anita Sí, sí Bien Está bien Está bien Sí A ver cómo vamos a cerrar A ver cómo vamos a cerrar Ya cerrado Ya va a bajar Ahorita no va así Y se va a acabar Ahí está Ok Todavía voy a hacerse Pero una última frase Pero está bien Me encanta Me encantó Sí, me gusta la combinación Me gusta la combinación Justin Quiles Anita No fallan Esta colaboración muy buena Me da la colaboración Este Me gustó que mantuvían Como la misma de colores O sea, la misma parecita Sí, sí De la original Azul, blanco Bien Como que la misma estética Por así decirlo Me encantó Justin Quiles Es que Justin Quiles Tiene una voz distinta Una voz única Anita Es que quedaron muy bien A mí eso fue lo que más me gustó Cómo quedaron Exacto Súper bien Nada, muy buena Pues nada, buena colaboración Y pues nada Eso fue todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras tradacciones Y esperen más Nos vemos Adiós Adiós